El Congreso de Trasera de la Llamas El Congreso de Trasera de la Llamas Bueno, soy nuevo en este camino El Congreso de Trasera de la Llamas El Congreso de Trasera de la Llamas El Congreso de Trasera de la Llamas si jose ha gustado el video por favor denle un pulgar arriba tal vez me apoye ok, estamos comenzando a la nueva vida de los colores la nueva noche con los colores ok, voy a llevar los colores bueno no voy a hablar porque casi no me voy a hablar tanto diablo 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 y desde de y del esp esp ¡Gracias! 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 ¡Y la bombona! ¡Traga la maldita bombona! ¡Gracias! ¡No voy a vivir exactamente! ¡Ya has cargado a la bestia! ¡Y al guión también! ¡Gracias! ¡Hmm, ya nos va a ver! ¡No voy! ¡V spillemos! ¡Isla mire! ¡No se va a amar! Sí ¡Hola! Este sitio es bueno Me llamo Edith Hamilton Un par de meses atrás me puse enfermo Y Lester y Dion vinieron a ofrecerme su ayuda Para levantarme a los hijos de bota Para ayudarme No te quieres a ir a la bomba No te quieres a ir a la bomba No te has resciendido Pero aunque yo estaba en los que mal No te has sentido No te has sentido No te has sentido No te has sentido Me mataban de hambre Y me golpeaban No te has sentido